En su interior, vivía solo en telés, era mala Ángel malvado Muy mala, era mala Sabor Un ángel malvado que ha engañado Y vivió el sufrimiento de pesar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Eres un ángel malvado que ha engañado Eres un ángel malvado que ha engañado Hace mucho tiempo que se ha marchado Y todas las noches se escucha mi canción Cumbia, cumbia, cumbia en la soledad Cumbia, cumbia, cumbia en la soledad Cumbia, cumbia, cumbia en la soledad 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 Cumbia, cumbia en la soledad